Ya estamos grabando. ¿Cómo se ve? Muy bien. No, ya no. No nos vemos nosotros. Bueno, primero, Vero, te agradezco mucho la atención y la amabilidad. Yo le pedí a Belén que me hiciera el favor de contactarme con alguien que en Argentina pudiera hablarnos de los beneficios y la oportunidad que te brinda la terapia en casa. Porque en México, tú sabes que los países latinoamericanos somos especiales. Y México es muy quisquilloso en el tema de la terapia en casa porque suponen que haríamos mal uso de los fármacos y que en algún punto podríamos hasta cometer actos delictivos vendiendo el medicamento o traspasándolo a personas que no son las apropiadas, etc. Entonces, nosotros tenemos terapias de reemplazo, pero hay que ir a los hospitales. Y ahora mismo, con la condición del mundo que se está presentando tan dramática, pues evidentemente necesitamos que a la brevedad más inmediata autoricen este procedimiento y podamos así tener una mayor certeza en la oportunidad que tienen nuestros pacientes de ser puestos bajo terapia con su enzima. Entonces, por eso, te agradezco mucho que nos puedas comentar tú personalmente, que tienes ya la experiencia, cuáles consideras tú que han sido los beneficios más importantes para tus pacientes. Y primero que nada, espero que todos los cercanos a tu corazón estén bien y tus pacientes estén bien. Sí, bueno, muchas gracias David. Por suerte sí están todos mis familiares, mis allegados bien, todos cumpliendo con la cuarentena como el presidente lo dispuso. Desde hace bastante tiempo ya, creo que ya vamos a 25 días de cuarentena si no me equivoco. Sí. Empezó por suerte con tiempo, en Argentina se tomaron todas las medidas, digamos, en un tiempo oportuno, por suerte. Qué bueno. Y los pacientes de MPS, hasta donde yo tengo, hasta el día de hoy, por suerte ninguno se ha contagiado y eso es muy bueno. Pero bueno, un poco tiene que ver también con esto, con las medidas que se tomaron a nivel del Ministerio de Salud y con los cuidados que empezamos a difundir entre las asociaciones, no solamente la asociación de MPS, sino que acá hay un fuerte trabajo de organizaciones de pacientes, entonces todos nos pusimos a trabajar de manera coordinada para, bueno, que la información llegue a los pacientes, no la información falsa, sino la información correcta. Sí. Entonces, bueno, creo que eso también influyó en que los pacientes estén más que cuidados. Qué bueno. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Perfectamente bien, Vero. Bueno, buenísimo. Así que bueno, es una buena noticia para acá, para Argentina. Sí, qué bueno. No recuerdo si ya me preguntaste, David, algo puntual. ¿Qué te parece la siguiente dinámica? Yo te voy haciendo preguntas con respecto a lo que queremos tratar y tú me vas dando respuestas en razón de lo que tú entiendas que debes transmitirnos. ¿Te parece bien? Sí, 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 por supuesto. Ok. Vero, ¿cuál es el beneficio que de manera inmediata tiene un paciente que es atendido en terapia en casa? Bueno, el beneficio, primero yo quisiera diferenciar en realidad dos momentos, porque hay un momento que es el más oportuno para pasar a hacerse las infusiones a domicilio, que es en realidad cuando todo está planificado de un modo, con tiempo, con el médico, la familia y el niño y las personas que van a ir a domicilio. Cuando esto pasa, digamos, en una situación normal, obviamente que es diferente cuando está planificado. Pero, en este momento de un cuidado mayor para toda la población, es importante hacerlo de manera rápida. Y por qué digo rápido y por qué nosotros evaluamos que es mejor hacerse las infusiones, o sea, que los niños pasen, niños y adultos, jóvenes y adultos, pasen a hacerse la infusión a domicilio justamente para un mayor cuidado. Y el beneficio en este momento en el que estamos con el COVID-19 es ese, es el cuidado para que no se contagien. En otro momento, en otra situación distinta, como ser por ejemplo cuando pasó mi hijo a hacerse la infusión domiciliaria, el objetivo estaba más bien puesto en tener una vida lo más parecida, digamos, al común de la población. Es decir, una organización tanto individual como familiar diferente de la que es ir todas las semanas a un hospital. En domicilio, los chicos y las chicas, ¿no? Y los adultos, ahora vamos a diferenciar en las edades. Cuando se trata de chicos, de niños o de jóvenes, están más cómodos en sus domicilios y pueden realizar el resto de esas actividades de manera más tranquila. Además de que dejan de, a ver cómo decirlo, ¿no? Sucede en todos los hospitales, pero en muchos acá en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, los hospitales están súper poblados. En momentos, por ejemplo, en el invierno, en donde hay muchos chicos internados, por ejemplo, por enfermedades respiratorias, y cada vez que uno se acerca a hacer la infusión en esa etapa del año, obviamente que los chicos corren el riesgo de contagio, ¿sí? Y están, digamos, muy cercanos, porque las salas no están divididas de manera individual, sino que comparten las salas con chicos que están con enfermedades respiratorias. Entonces, esto obviamente complica más la situación. En Buenos Aires los hospitales están, no en este momento, yo te hablo de situaciones normales, están súper poblados en invierno. Y a veces también lo que sucede es que cuando uno llega, se encuentra con que no tiene cama, entonces tiene que regresar a su bar y planificar para al día siguiente o a los dos días volver al hospital. Entonces, esto obviamente que complica no solamente al niño o al joven que va, sino a la familia también, ¿por qué? Porque uno necesita pedir un nuevo permiso para el trabajo, o necesita organizarse con su compañero, su compañera, de otra manera. Es decir, es un tiempo que debe volver a organizarse en la familia para poder concurrir otro día al hospital, ¿sí? Entonces, eso con los chicos, con los de menor edad, con los que no trabajan. Con el paciente adulto, el mayor beneficio que se vio es que puede organizar su trabajo y cumplir con su trabajo de otra manera. No es el mismo tiempo que le lleva acercarse hasta el hospital a hacerse la info en su casa. Es decir, ahí uno puede tener un acuerdo más directo con el profesional que concurre y acomodar los horarios. Entonces, esto permite tener una vida laboral mejor, ¿no? Más acorde al resto de la población. Estos fueron los grandes beneficios. Yo agregaría a lo que tú estás diciendo, sumándolo. También en el caso de los jóvenes y niños que son de etapa escolar, también pueden organizar que no pierdan clases por la infusión, porque evidentemente pueden acomodarla. Por supuesto. Pueden acomodarla tranquilamente. Es verdad lo que decir yo, claro, como ya tengo a mi hijo que ya terminó hasta su nivel secundario, me había olvidado de los momentos de la escuela. Pero es verdad, no pierden más días de escuela. Es decir, se acomoda toda la familia. Algo que, perdón, 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 discúlpame. Algo que tú comentaste es una, digamos, es un argumento que acá en México no se entiende correctamente. Una de las partes que tú me señalaste hace un momento fue, bueno, están mejor atendidos, mejor cuidados. Lo que nos dicen acá es, ¿cómo puede estar un paciente mejor cuidado en su casa que con la atención de expertos médicos que pueden sacar adelante cualquier problema que se presente a la hora de la infusión? Dime, ¿a qué te refieres exactamente con que están bien cuidados, mejor protegidos? ¿A qué te refieres? Primero porque tiene que haber un acuerdo de responsabilidad y es que quiere decir que, a ver, cuando uno pasa a domicilio, y esto es lo que vivimos en mi familia, y te lo puedo contar como experiencia personal y directa. Cuando uno toma esta decisión de pasar a domicilio, por supuesto mide, ¿no? Pesa, se fija, los beneficios y los riesgos. Sí. No es que estamos diciendo que no, a ver que el riesgo haya desaparecido, pero el riesgo no desaparece ni en el domicilio ni en el hospital. Cierto. Esto es lo que nosotros como familia medimos. Nosotros sabemos que tenemos pacientes que tienen una enfermedad crónica, difícil, que avanza, que progresa, y que estamos alertas todos los días, ¿verdad? Sí. Porque es así, todos los días estamos alertas. Si llegara a ocurrir algo en el momento de la info, puede llegar a ocurrir también en el hospital, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, mi hijo ha tenido reacciones cutáneas y las ha tenido en el hospital, y ha tenido reacciones cutáneas en casa. Sí. El tema es cómo uno se para y se prepara para ese momento. Entonces, si uno sabe que toma esta decisión con la total responsabilidad y el total compromiso de estar, el tiempo que el niño o el joven esté en su infusión, atento y alerta, yo creo que eso es suficiente. Además de tener, obviamente, esto como familia, ¿no? Sí. Pero es que lo que tienen que entender, además, quien sea en su país que les está preguntando esto, es que no somos los padres los que hacemos el tratamiento de reemplazo enzimático en domicilio. Va a estar un enfermero, y ese enfermero o esa enfermera es un personal preparado para esta situación. Y además de eso, lo que sí hay que tener muy claro es que el sistema de salud cercano al domicilio esté avisado de esta situación. ¿Qué quiero decir? Que el hospital más cercano, o sea, que haya un hospital dentro de lo posible, tratar de estar en contacto con un hospital cercano que no esté a más de 10 minutos del domicilio. Esto sí es importante. Que este hospital esté avisado de que este tratamiento se realiza. Además, nosotros agregamos, en el caso de Patricio, el servicio de emergencias privado. Es decir, un servicio no público, sino privado, en el que él figura, figura su nombre y su apellido, en este sistema en el que nosotros sabemos, y ellos saben que, frente a una complicación, vamos a estar llamando por teléfono y diciendo código rojo. Y ellos inmediatamente se tienen que presentar. Es decir que tenemos que estar las familias con la total responsabilidad y la cabeza puesta en ese momento de la infusión, obviamente no dejarlo solo, por supuesto, al paciente. Lo segundo es tener enfermeros o enfermeras preparados. Y lo tercero es que el sistema público y privado, el privado sí es que se puede, pero bueno, el público es el que debe estar informado de esta situación. Entiendo. Nosotros acá en México, evidentemente, hemos instruido y preparado todo lo necesario para que pueda haber la terapia en casa en este momento. Tal y como tú lo estás diciendo, exactamente como tú lo estás diciendo, así lo hemos hecho porque es una práctica que nosotros estamos reproduciendo del modelo argentino de ustedes. ¿Por qué? Bueno, primero porque son latinoamericanos. Segundo, porque ha sido para ustedes un evento exitoso que permite tomar experiencia de ahí y aplicarla al modelo que vamos a hacer en México. Bueno, esto con respecto a lo que nosotros ya estamos haciendo, que tiene que ver con un espejo de lo que ustedes hicieron. Ya me dijiste lo importante y benéfico que es para el paciente estar en casa. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tú entiendes para los sistemas de salud? El no tener congestionado su sistema de salud con pacientes como nosotros, ¿qué beneficios crees que trae a los sistemas de salud de cada país? No, principalmente es eso, no tener congestionados. En este momento, por ejemplo, tenemos un ejemplo bien claro en la situación de COVID-19. Las camas están reservadas para las urgencias que se necesiten. Entonces, a ver, al principio hubo algunos hospitales que trataron de, digamos, en sus servicios, de que se siguieran atendiendo a los pacientes con mucopolisacaridosis y que, bueno, mientras que el hospital no necesitara esas camas, estén reservadas para los pacientes. Pero llegó un momento en el que no se pudo. Esas camas y esos servicios ahora están destinados para otras situaciones. Es decir, los hospitales han tenido que mover su organización, o sea, cómo estaban preparados, para recibir a los pacientes con COVID-19. Entonces, los médicos han decidido pasarlos a domicilio porque necesitan ese espacio. Entonces, lo primero, creo que con lo que se beneficia al sistema de salud es esto, es tener los espacios libres. Entonces, hay dos cosas igualmente que quiero remarcar que no lo dije anteriormente. Una es que también se necesita el compromiso del médico. O sea, el médico referente, el médico que lleva adelante el seguimiento del paciente, tiene también que dar su, no sé cómo decirlo, es una indicación de pasar a domicilio. El médico tratante es el que tiene que dar la indicación. Y lo otro importante, para decirle, para informarle a la gente que está preocupada por este proyecto, es que el pase a domicilio para realizarse la info domiciliaria, no implica dejar de asistir al hospital, al centro de referencia, porque nuestros niños se hacen un montón de estudios que necesitan hacerse, y el contacto con el hospital y con el médico referente va a seguir siempre. Entonces, donde el médico vea que la info en domicilio no está resultando, vamos a suponer que no se esté conservando la medicación como corresponda, vamos a suponer que en el domicilio de las familias ocurran situaciones de violencia, por ejemplo, vamos a suponer que la vivienda no esté en condiciones de infraestructura adecuadas, bueno, allí el médico va a tomar la decisión de volver al hospital. Me parece que es algo que es flexible, justamente, que se puede dar esto de ir y volver, se puede hasta, mirálo en algunos ejemplos que han pasado aquí en Argentina, a ver, aquí en Argentina ninguno volvió al hospital, todos los que pasaron a domicilio continuamos en domicilio, porque hay un riguroso cuidado. Pero, por ejemplo, al principio, algunos pacientes se realizan tres info en domicilio y una en el hospital. Entonces el médico no corta este contacto y este vínculo y el control que debe tener sobre el paciente. A eso yo le llamo que sea flexible. Bueno, no me acuerdo de más. Sí, hasta donde va tu respuesta es absolutamente correcto tu planteamiento y yo lo he, inclusive lo tenemos, lo estamos grabando para recordar palabra por palabra lo que para nosotros puede ser una plataforma que podamos extender a los especialistas de acá para que conozcan la experiencia de los hombres y mujeres en Argentina que ya tienen este procedimiento bajo su responsabilidad. Te quería preguntar específicamente, ¿cómo es que ustedes garantizan que los viales que son puestos a su disposición sean en totalidad aplicados al paciente al que exprofesamente se le han destinado? Acá en Argentina tenemos el sistema de salud fragmentado, tenemos distintas coberturas. Está la cobertura que es del Estado, la cobertura que es por obra social, la cobertura que es por PAMI o por IOMA, o bueno, la del Estado que se llama incluir salud o si no, ministerio. Esto depende del trabajo que tenga cada persona. Entonces es un poco difícil cómo se autoriza, cómo, digamos, se autorizan los viales. Y depende de esa autorización, va a depender cómo llegan esos viales al paciente. Entonces, algunos viales llegan directamente a los hospitales y en el hospital se administra para cada paciente. Esto lo reciben las farmacias de los hospitales. Luego, el servicio del hospital que atiende al niño, en general se llaman servicios de hospital de día. El servicio de hospital de día es el que busca en la farmacia del hospital los viales y los prepara para el día de INFO. Eso ocurre con varios pacientes. Pero hay otros, como en el caso mío, somos varios los que lo recibimos así también. Nuestra obra social compra el medicamento, se le avisa, o sea, esto es algo de acuerdo con el laboratorio. El laboratorio es quien distribuye, quien arma, digamos, la logística de distribución. Hace unos años atrás, a nosotros nos llegaban los viales directamente al domicilio, a través de una empresa que distribuía la medicación. Desde hace más o menos un año, este sistema cambió y nos llega a una farmacia cercana a nuestro domicilio, una farmacia común, y nosotros lo vamos a retirar. Lo que hay que tener en cuenta es la trazabilidad y la conservación, tal como lo indica el prospecto de la medicación. Todos tienen que estar conservados en frío, no tienen que agitarse. Bueno, esas indicaciones están, calculo que ustedes las deben tener también, pero si no yo se las puedo facilitar. Sí, sí las tenemos. El traslado, digamos, el traslado de la medicación tiene que respetar estas normas. Entonces, nosotras lo hacemos y lo hacemos con todos. Los pacientes acá, las familias, saben cómo conservar la medicación. Y los nuevos pacientes o las nuevas familias les vamos diciendo cómo conservar. En mi caso, como en muchos casos, guardamos la medicación en las heladeras de nuestras casas. Y somos nosotros mismos quienes controlamos el vencimiento de la medicación. Cuando llega el enfermero a hacer la info en casa, el enfermero tiene todo su protocolo preparado, y una de las cosas que hace es guardar el troquel, la cajita, digamos, guarda el troquel, y lo informa todo el procedimiento a la empresa que se ocupa de la info en domicilio. No sé si querés que hable de la empresa o cómo es que se llama. No, lo que estoy entendiendo en razón de tu argumento es que, para ustedes, las diferentes entidades que les ofrecen el servicio de salud confían en ustedes. Es decir, cuando tú me estás diciendo, hasta no lo podemos llevar a casa nosotros y pasar por él, y congelarlo nosotros bajo las medidas específicas de temperatura, etc., de lo que me estás hablando me abre una ventana de confianza de tu entidad que te da salud hacia ti. Eso no sucede en México y eso es lo que más nos ha dificultado que podamos lograr que la terapia en casa sea una realidad ya. No solo por la urgencia que hoy tenemos en el COVID. Es una urgencia de siempre porque los pacientes no pueden estar en una condición como la que hoy mismo tienen, por ejemplo, algunos se tienen que desplazar largas distancias. En México, la diferencia de las economías. Acá en México hay un tema que ustedes seguramente conocen. Hay una disparidad económica muy grande. Hay gente que no tiene problemas y hay quienes no pueden ni siquiera tener dinero para el camión o para el tren. También es muy complicado porque hay quien difícilmente puede trasladarse a los hospitales y a veces deja de hacerlo porque no le alcanzó para el paciente y para él, o para su comida que va a adquirir en el hospital, etc. Entonces, nosotros tenemos necesidad de que esto ya se dé, primero por beneficio directo hacia los pacientes que no tendrían que trasladarse, no tendrían que tener estos horarios que pierden a veces un día completo en hacerlo. No tendrían que hacer que un chico, por ejemplo, MPS, que a veces tiene tantas dificultades para su condición locomotriz, tuviera que ser cargado por la mamá. Hay mamás que cargan a niños de 14 años. Es increíble. Es increíble. Y tienen que trasladarse a distancias que van de una hora y media a dos horas. Entonces, todo eso es problemático. La confianza que tienen en ustedes, quienes depositan sus fármacos a disposición de los familiares que requieren esta atención, es algo que no tenemos nosotros. Y difícilmente por la idiosincrasia del mexicano lo vamos a tener en el corto plazo. Por eso tu intervención en este momento para nosotros es tan importante porque independientemente de esta área que tiene que ver con la confianza que les tienen, también nos has dado otros aspectos que son muy importantes para poner como herramientas que son indispensables para que nuestros pacientes puedan tener este servicio. Algo que me salta en este momento es, si ustedes tienen estos servicios a su disposición, entiendo que los pacientes en lo general, o sea, el promedio es que todos estos pacientes han tenido una evolución correcta, supervisada y, por supuesto, muchísimo más cómoda que la que tenían cuando tenían que ir a los hospitales. Eso es correcto, ¿verdad? Es correcto. Y aparte, no solo fue un beneficio para el paciente, sino colateralmente para su cuidador, porque el cuidador ya no tiene que hacer desplazamientos, ya no tiene que ir cargando en muchas ocasiones al paciente, ya no tiene que hacer nada de lo que hacía antes, porque hoy directamente en su domicilio pueden hacer esto. ¿Cuál es el...? Yo entiendo que en Argentina, tal y como me comentaste, los diferentes sistemas de salud a los que perteneces, te dan la oportunidad en las condiciones que ellos específicamente especifican que puede ser. ¿Cuál sería para ti el modelo que te parece más adecuado de lo que tienen ustedes en Argentina para que me lo platiques y yo lo platique acá para los mexicanos? ¿Cuál es el modelo más adecuado? ¿El que tienes tú? ¿El que tiene el gobierno? ¿Cuál es el modelo más adecuado? Uy, es muy difícil el modelo, decirte el modelo. Estamos como tan... ¿El modelo te referís a la... A el hecho de que ustedes tengan... A la salud. Exacto. A que ustedes tengan la oportunidad de llevar su servicio de medicinas hasta su casa. ¿Cuál te ha parecido, desde tu punto de vista, por supuesto, el modelo que mejor funciona en Argentina? ¿El que tiene que ver con lo público, con lo privado, con este que tú tienes? ¿Cuál es el que te ha parecido mejor? Es que es una pregunta difícil, David, porque... Viste que yo empecé diciéndote que aquí el sistema de salud está fragmentado. Sí. Además de que cada provincia... Viste, Argentina está viviendo en provincias, cada provincia tiene además su sistema de salud. A ver, hay un sistema de salud que es nacional, o cómo decirte, que el Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, tiene... Tiene incumbencia en la nación, pero además cada provincia va a tomar lo que le parece apropiado para su provincia. Y en cada provincia, por ahí, el sistema de salud funciona diferente a otra provincia. Entonces, es muy difícil esta pregunta. Déjame cambiarla. Déjame cambiarla y hacerla mucho más sencilla. De todas las personas que hoy mismo toman terapia en casa, que tienen que ver con conocimiento que tú tengas a la mano, en tu cabeza, ¿ninguno de los sistemas que les provee los fármacos ha fallado? No. Ok. ¿Todos son eficientes? No, no, no. Y nosotros lo que hemos pedido... A ver, se me viene un ejemplo muy claro para darte. Una paciente con... Te voy a poner un ejemplo muy concreto y muy difícil, porque estamos en una situación justamente difícil, pero mirá lo que ha logrado esta familia. Paciente con mucopolisacariosis de tipo 6. Acá entramos en otro terreno. ¿Vos sabés qué? Mucopolis de tipo 6 no tiene en su protocolo autorizado el pase a domicilio. No lo tiene en su protocolo, a diferencia de las otras MPS que sí lo tiene. En su prospecto. Perdón, no en el protocolo, en su prospecto. Las otras MPS sí lo tienen autorizado. Bueno, pero esta mamá, con una obra social, digamos, de las que son privadas, no sé cómo explicarte esta diferencia... Sí, sí. Es una obra social, no es privada, ella es monotributista. Entonces, entró, por ser monotributista, pudo ingresar y asociarse, digamos, a una obra social de, se llama, de la construcción. Ella tiene esta obra social. Y ella logró el pase a domicilio, y lo logró luchando con esta obra social, luchando en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Llegando a acuerdo con esta obra social, en que le autorizaran al enfermero que ella tenía en el hospital, ese mismo enfermero es el que concurre al domicilio de la paciente, de su hija. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Quiero cerrar la idea. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que siempre, me parece, que si hablamos, si dialogamos, si ponemos las cuestiones sobre la mesa, podemos llegar a acuerdos, no importa cuál sea esa cobertura de salud que tenemos. Cierto. Siempre y cuando, del otro lado, entiendan la importancia, ¿no? Y que la familia pueda explicar las complicaciones a las cuales se enfrenta. Entiendo. La verdad es que esta familia logró algo muy importante. Y abrió una puerta. Eso también es lo otro importante. Cierto. Te quería comentar. Entendí perfectamente el ejemplo y te agradezco mucho la explicación. En México también tenemos un sistema de salud fragmentado. Porque aunque se dice en el mundo, o no se en el mundo, que México tiene un sistema de salud gratuito, acá tenemos el Issste, el IMSS. El IMSS tiene 70 millones de pacientes. El Issste tiene 25 millones de pacientes. Pero también tenemos el Seguro Popular o el Insabi ahora. Y también tenemos los servicios estatales. Cada estado, como hay a cada provincia, cada estado también maneja de manera independiente, soberana, sus decisiones en salud. Entonces, a cada lo que ha pasado con nosotros, yo tuve oportunidad, perdón, voy a hacer un paréntesis. Yo tuve oportunidad de estar en Argentina, en una reunión ya hace algunos años. Y, primero, fueron muy amables todos los argentinos que estuvieron junto a nosotros. Segundo, me di cuenta la diferencia de carácter, temperamento y acción que tienen los argentinos con respecto a los mexicanos. Acá, los mexicanos, y lo voy a decir sin falsa arrogancia, ni mucho menos. Acá vemos algunas asociaciones. Yo soy el presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pido un Deseo. ¿Ella puede ver esta imagen, señorita? Sí, la estás viendo, ¿verdad, Verdo? Sí, 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 lo estoy viendo. Metamorfosis son mis hijos. Estos son mis hijos, son pal y toto. Ellos tienen la enfermedad de Bochet y hace ya muchos años, hace 20 y tantos años, obligué al presidente de la República que trajeran los medicamentos a México para ellos y para todos los lisosomales que aparecieron después. Ellos fueron los pacientes uno y dos, atendidos con enfermedades raras en México. Bueno, habíamos asociaciones que nos obligamos y nos determinamos a hacer las cosas. Pero en México, pasa en todo el mundo, pero en México es muy notorio cómo otros se cuelgan de tu trabajo, de tu esfuerzo y no hacen nada. A diferencia de Argentina, de España, de Brasil, de Colombia y de Chile, donde las asociaciones de pacientes permanecen o aumentan, en México decrecen. En México hace tres años teníamos, no tantas, pero teníamos 100 asociaciones de pacientes de todo tipo que tenían que ver con estas enfermedades. Hoy tenemos menos de 80. Es decir, van decreciendo. Su trabajo lo hacen de manera intermitente y de repente un día dicen, ya no se puede. Entonces, estas condiciones que tienen que ver con la fórmula de los mexicanos, la idiosincrasia del mexicano, hace que sea entendible que el gobierno piense, no, igual les mandamos el medicamento y ni lo ocupan o lo malocupan o hacen alguna triquiñuela para aprovecharse del mismo. Lo que nosotros hemos querido hacer al buscar tu testimonio y al recopilar una gran cantidad de información que nos hizo favor de regalarnos la internet ahora mismo. Bueno, lo que estamos tratando es de argumentar de manera sólida, tener un centro de gravedad poderoso que pueda, de alguna manera, jalar la intención de todos los políticos y gente de salud en México para que entiendan no solo la necesidad que en este momento se presenta de las terapias en casa. En México, como en todo el mundo, hay un lema que hoy es mega famoso, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Es una paradoja increíblemente trágica que los que menos tienen que salir, tengan que salir por su medicación. Eso es una paradoja terrible, 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 porque acá los MPS tienen que ir a los hospitales, porque acá los Goshere, los Fabri, los MPS, los Taisax, los Pompe, tienen que ir a los hospitales. Entonces, evidentemente estamos poniéndolos en un riesgo mayúsculo, pero mayúsculo, y eso es lo que queremos evitar en el cortísimo plazo. Toda la explicación que tú me has dado es una que entiendo, uno, muy lógica, muy sensible, muy puesta a disposición de la mejor opinión y de las mejores causas. La opinión que tú me has dado, tus argumentos, no solo me parecen humanos, me parecen perfectamente planteados, sino que también me parecen como algo que podemos extender a las autoridades mexicanas para que ellos aprecien qué es lo que dice una vigorosa dirigente de una asociación en Argentina, una mujer de la que tengo referencias de excelencia porque dicen que eres una luchadora incansable. ¿Qué es lo que dice esa mujer que ha logrado que su hijo tenga oportunidad? ¿Qué es lo que dice esa mamá? ¿Qué es lo que dice esa mujer que dirige una asociación? ¿Qué es lo que dice esa Argentina? Entonces, todo lo que tú nos has expresado el día de hoy, si tú me lo permites, lo vamos a poner a disposición de quien tenga que escucharlo. Primero, si tú no lo permites. Y eso será seguramente una herramienta que adicionalmente apretará algunas tuercas y destrabará algunos tornillos para que las cosas se puedan dar. Es muy importante, es muy importante lo que nos has dicho y te pediría, hay dentro de todo este concierto de explicaciones, hay algo que tú me quieras decir que no te he preguntado, que te parezca relevante para la puesta en marcha de tu opinión hacia la gente que decide acá en México. ¿Hay algo que no te he preguntado y que me quieres comentar? Sí, hay algo que nombraste hace un ratito y que quisiera remarcar. Esa idea que se tiene errónea de que las personas, o los familiares o los cuidadores, como quieran denominarlo, hacemos un mal uso de la medicación. Yo ahí sí quiero hacer un papel, que justamente los familiares somos los que queremos y luchamos mucho por obtener este tratamiento y ojalá que en algún momento salga otro, pero este es el tratamiento que tenemos disponible, otro que mejore, otro superador, pero este es el tratamiento que tenemos disponible. Tratamiento que es de altísimo costo y que justamente los familiares lo que hacemos con esta medicación es cuidarla. Aprendimos a cuidarla, aprendimos a conservarla, aprendimos a ver qué es lo que hace en el cuerpo de nuestros hijos, entonces lógicamente sabiendo lo que está encima, realiza en el cuerpo de nuestros hijos, obviamente que aprendimos a cuidarla, aprendimos a ver cómo debe conservarse. Entonces, la verdad que a mí me preocupa mucho que quienes conducen los países, quienes están en los gobiernos, piensen que nosotros somos, digamos, vamos a decirlo en un término medio fuerte, pero... No somos delincuentes. Que no podemos aprender, es decir, no, están totalmente equivocados. Además tienen que aprender que las organizaciones de pacientes no solamente estamos para reclamar, sino que estamos para aprender y para ponernos, no te digo casi como profesionales médicos, siempre digo lo mismo, no somos médicos, pero sí podemos entender y podemos estudiar y podemos leer, y podemos comprometernos y podemos hablar con otras organizaciones y aprender de buenas prácticas. Esto que nos tocó como padres, nos tocó, y bueno, y hay que salir a luchar, y hay que salir a aprender, y hay que, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Y hemos modificado un montón de cosas en nuestras familias, entonces, ¿cómo pueden llegar a pensar que nosotros podemos hacer un mal uso de la medicación, de algo que le hace bien a nuestros hijos? ¿Cómo pueden pensar eso? ¿Cómo pueden pensar además que pueden llegar a tener, a realizar alguna actividad delictiva con la medicación? Es algo, de verdad, a mí, personalmente, o sea, yo no puedo aceptar algo así. Tienen que entender también que esta enzima, este medicamento, además de que tiene una conservación diferente por ahí a una, no sé, a un ibuprofeno, a una aspirina, hasta nosotros mismos aquí en Argentina tratamos de no, a ver, no sé si esto lo querés poner o no, pero a veces nosotros cuando un paciente no tiene la medicación, tratamos de ver si podemos conseguir de alguien que tenga medicación de más y poder prestársela, en algunos casos solamente, porque entendemos de lo delicado que es después recuperar esas enzimas que estamos por ahí prestando para un paciente que no está teniendo. Entonces, si nosotros mismos, como organización y como familiares, tomamos hasta los mínimos recaudos para ver si prestamos o si donamos medicación, ¿cómo vamos a hacer de ella, perdón, que me corro que justo tocaron timbre en cada... No te preocupes. ¿Cómo vamos a hacer de ella una actividad delictiva? No sé si se extendió la idea. Sí, por supuesto. La idea es muy precisa y nosotros la hemos expresado en los mismos términos. Lo que ha sucedido, y me da mucha pena repetirlo, es que en México sí se han dado casos en los que, no por terapias en casa, sino por otras condiciones que tienen que ver con los medicamentos, alguien ha aprovechado el tenerlos a su disposición de manera inapropiada. Y, por supuesto, eso siente un precedente. Eso pasó hace quizá 20 años, pero sentó un precedente que para los mexicanos... Acá los mexicanos somos... Mira, los políticos mexicanos dicen, sí, claro, con mucho gusto, pero no te dicen cuándo. Te dicen que sí a todo, pero no te dicen cuándo. O sea, hay que obligarlos a que hagan las cosas. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Los hemos obligado literalmente a que hagan las cosas. Hemos obligado al presidente, hemos obligado a los gobernadores, los hemos obligado. Pero, ciertamente, y me da mucha pena decirlo, pero en México hubo algunos individuos que hicieron un mal uso de los medicamentos que en algún punto pudieron tener a su disposición. Eso le puso los focos amarillos al gobierno y focos rojos, y dijeron, no, no, espérame. Acá con los pacientes mexicanos hay que tener muchísimo cuidado, porque estamos hablando de fármacos de un cuarto millón de dólares al año que pueden ser mal usados, que pueden ser mal dirigidos, que pueden ser indebidamente comercializados, etcétera. Entonces, creo, creo que pasados tantos años podemos tener una muy buena oportunidad de que entiendan que eso, si se dio en el pasado, es una práctica que se corrigió por la misma necesidad que tenemos los pacientes de tener esos medicamentos. Tú estás viendo la foto de mis hijos. Mis hijos hace 23 años son transfundidos. Ellos tienen infusión desde hace 23 años. Por eso hoy gozan de estabilidad en salud. Así digamos. Pero, evidentemente, eso ha sido por la constancia con la que se ha tratado el tema de sus infusiones. En México, puedes creerlo, Vero, o puedes no creerlo, pero hay personas que a los cinco meses de infusiones se ven con un cambio, digamos, espectacular, y dicen, yo ya no necesito nada. No, no, espérame. Esto no es un medicamento para que lo tome seis meses. Es un medicamento de por vida mientras no haya otra cosa. No, no, pero yo ya me siento absolutamente bien. Y entonces, las organizaciones o instituciones sanitarias que adquirieron esos medicamentos para esos pacientes, de repente tienen de más porque ya se fue el paciente y ya no regresó a terapia. Todas estas cosas, y te puedo hablar de otras, todo esto forma un tamiz que el gobierno observa con detenimiento y dice, ¿qué tanto podemos dar confianza a quien depende de estos medicamentos? Porque, ¿qué tal si en un momento dicen, en un momento dado dicen, bueno, yo ya veo muy bien a mis hijos, veré qué hago con el medicamento, o simple y sencillamente ya no voy a que me hagan la infusión. Bueno, evidentemente nosotros, el 85, 90% de los pacientes, estamos en una condición de estar permanentemente acudiendo a las terapias, porque es el único que tiene la oportunidad de salvar la vida de nuestros hijos. Exacto. Pero si hay uno de cada 10 que no hace eso. Por eso nos ha costado tanto trabajo, Vero, acá en Argentina, perdón, en México. Cuando yo fui a Argentina, cuando yo fui a Argentina me pidieron que les platicara acerca de lo que hemos hecho en México, bueno, hasta ese punto, estoy hablando de hace 10 años, hasta ese punto que habíamos hecho en México. Y habíamos avanzado mucho, 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 mucho. Y entonces me acuerdo que algunos argentinos amables, argentinos y argentinas me dijeron, oigan, ¿cómo le hace para esto? Pues evidentemente nosotros hacemos cosas que en aquel tiempo ustedes no habían conseguido. Y hoy ustedes hacen cosas que nosotros no hemos conseguido. ¿Cuál es la diferencia? Uno, los gobernantes que tenemos. Dos, la determinación con la que pautamos nuestro trabajo y hacemos que funcione. Y tres, que es muy importante, esto que voy a decir que suene como deba de sonar. Nosotros no tenemos la cultura de educación que tiene Argentina. En México mucha gente no tiene ni oportunidad de expresarse adecuadamente. Mucha gente todavía no puede tener una interlocución de más de 30 segundos con otra persona porque ya no entiende qué debe de decir. Eso que suene como debe de sonar. Somos, en la mayoría, un país de mucha gente que todavía no tiene las posibilidades. Y entonces, acá, cuando yo vi a los representantes de organizaciones argentinas, vi que casi todos eran gente preparada. Acá, en las organizaciones mexicanas, casi todos son gente que no tiene preparación. Es al revés. Entonces, es una combinación para nosotros mortal porque los que sí podemos, por razones que tú quieras, tenemos que jalar muy fuerte la cubeta para que todos tengan agua. Porque si de 10 grupos de pacientes, 8 ni siquiera se pueden expresar adecuadamente, pues te cuesta muchísimo trabajo. Ojalá que toda la gente pudiera tener una interlocución fluida como la que tú tienes. Ojalá que toda la gente pudiera ser así. No es así acá en México. Y eso también es parte del problema que tenemos porque a veces me ha tocado escuchar a personas a las que nosotros apoyamos y cuando les preguntan que quién los apoya, dicen, no, no sabemos. Es más, nosotros ni siquiera pedimos apoyo. Las organizaciones de pacientes apoyamos a los hombres y mujeres que vemos enfermos o a los hijos de hombres y mujeres que están enfermos. Y a veces nos cuesta trabajo que la interlocución que debiera ser absolutamente transparente y directa con los papás, no sé si es imposible. Porque te voy a comentar lo que me dijo un papá, así en estos términos. Pues no sé ni de lo que me está hablando, pero bueno, pues yo le voy a hacer caso. Así me dijo. Y como es el papá, hay muchos papás. Esto que tú has hecho hoy con nosotros, te lo agradezco enormemente porque nos sirve como una referencia fundamental para nuestros esfuerzos, para que entiendan otros que hay quienes ya tienen esto, que nos pueden hablar de manera muy concreta de los beneficios y de las posibilidades que suman a favor de sus enfermos. Esto junto con una cantidad importante de información, lo vamos a poner a disposición de los especialistas que tienen que decidir estos temas. Y yo te pediría, si para ti es posible, que en una ocasión futura nos permites hacer un webinar contigo y con otros pacientes, contigo, con pacientes tuyos si quieres, y con pacientes nuestros para que al escucharte ellos hablar de estos beneficios, les inyectes la penicilina que requieren para que puedan tener la determinación para todos juntos empujar porque esto se dé de manera inmediata, al corto plazo, si tú no lo permites. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Por supuesto, para esto estamos. Aparte, otra idea que nos tiene que, tenemos que fomentar es que las organizaciones de pacientes dividimos entre nosotros, entre nosotros mismos. Esto que vos, a lo que haces referencia con respecto a mi persona, cuando tomé la decisión de participar en una organización de pacientes, que obviamente la tomé a partir de mi hijo, básicamente, uno no es que, digamos, dice, ah, bueno, a partir de mañana voy a formar parte de una organización de pacientes, ¿no? Como quien dice, bueno, voy a ir a comprar la leche. Porque esto se construye, y se construye con los demás, se construye con otras organizaciones, y se construye escuchando y participando. No hay otra forma. Y creo que nos metimos entre nosotros mismos, y la verdad que yo también te agradezco este contacto, esta comunicación, te agradezco que me hayas tenido en cuenta, que podamos tener este intercambio, y que lo continuemos. Creo que no hay otra forma. Acá no hay recetas mágicas. Entre nosotros mismos tenemos que tomarnos el valor, y tomar nuestra palabra como, tomar nuestra palabra también como importante. Esto es algo que sí aprendí. A veces a mí, hace unos años atrás, me pasaba, pensaba, no, ¿y quién me va a escuchar? ¿O quién va a prestar atención a lo que yo pueda llegar a decir? Y con el tiempo, y con personas que me han dicho, no, a ver, lo que ustedes hacen, o lo que ustedes dicen, o lo que vivís, es lo que vivís a diario, ¿no? Con tu hijo, es importante para los demás. Entonces, en este sentido, no hay que bajar los brazos. O sea, a pesar de lo que suceda, como complicado, como conflicto, esto que vos me estás relatando de allá de México, es de verdad, es serio. Me quedo muy impactado, y me hago hasta la idea en la cabeza, de una mamá cargando a su niño de 14 años. Es muy impactante. Y esto no debería suceder. Y esto hay que visibilizarlo. Esto hay que hacerlo público. Hay que mostrarlo, hay que decirlo. Una vez que uno lo dice, por lo menos en palabras, que uno lo pone en palabras, ahí se puede empezar a trabajar. Así que, bueno, nada. Te agradezco, y bueno, a seguir trabajando. Yo te agradezco a ti por la disposición, amabilidad, por tu gentileza, por tu tan grato y amplio espectro de atención. Me has escuchado con mucha atención, cosa que agradezco sobremanera. Acá, nosotros esperamos que a partir de hoy, con nuestra amiga Verónica, nueva en Argentina, podamos tener de manera frecuente conversaciones que nos permitan no solo hablar de nuestros temas médicos, sino también de lo más importante que es el núcleo familiar y saber que estás bien y saber que tu familia está bien y tus enfermitos están bien. Para nosotros ha sido un enorme placer escucharte. La referencia que me dio Belén de ti fue tan absolutamente contundente como te la señalé. Me dijo, es una luchadora increíble, David, es una mujer verdaderamente ejemplar y yo creo que tú vas a poder entenderte con ella correctamente porque es una dama que conoce de este tema porque lo ha vivido, lo ha sufrido, lo ha resuelto y ha puesto a disposición de su paciente la mejor condición que ella puede darle. Yo te agradezco mucho, Verónica, que nos hayas atendido. Te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado. Te agradezco más que nos hayas instruido, que nos hayas enriquecido con tu experiencia y sobre todo que lo hayas hecho de una manera tan genuinamente honesta y amable. Te voy a pedir que mi esposa se pueda despedir de ti porque ella fue la primera que me dijo oye, a tal hora tenemos a Verónica en la línea. Muchas gracias, Verónica. Te mando un beso de México para ustedes. Dime. Una última cosa. Puedo compartir esto, ¿no? También cuando ustedes me lo pasen yo lo voy a compartir con la comisión directiva de la asociación a decirles que estuve en comunicación con vos y con ustedes y bueno, y después plantearles lo del webinario para más adelante y ver qué puedo compartir. No toda la conversación pero por ahí alguna partecita en las redes sociales de la asociación. ¿No habría problema? No habría problema y no puedes compartir una partecita. Te vamos a mandar todo para que compartas lo que tú quieras. Bueno, bueno. Genial, gracias. Nosotros te lo hacemos llegar y por supuesto te vamos a mandar también te vamos a mandar información de cuáles son nuestras páginas de internet para que tú en la medida de un tiempo que tengas en algún día en algún punto de tu semana las puedas ver y sepas que hacemos un trabajo desde hace 23 años que fue necesario exactamente lo que dijiste que es lo que me pasó a mí. Yo me dedicaba a vender autopartes, automotrices y de repente un día me di cuenta que si no me dedicaba a mis hijos se me iban a morir. Entonces, evidentemente te entiendo perfectamente. Te vamos a mandar las páginas de internet para que tú las puedas tener y así puedes tú hacer uso de la información que tú requieras y te vamos a mandar toda la conversación que ha sido grabada para que tú dispongas de lo que quieras poner en tus redes y etcétera, etcétera. Un beso enorme desde México para ti. Un beso enorme. Que tengas un gran día, una gran semana, un gran año y que tengas una gran vida para tu muchacho. Muchas gracias, David, igualmente. Vero, hermosa, muchas gracias nuevamente. Te agradezco tu entusiasmo, tu generosidad para compartirnos tantas cosas. Muchas, muchas gracias. Que Dios te guarde mucho, que guarde a tu niño y que esta amistad y que esta amistad que hemos iniciado dure muchos, muchos años. Muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos tan lindamente. Muchas gracias, Vero. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un beso enorme. Igualmente. que nos podamos ver en algún momento. Sí, claro que sí. Vas a ver que más tarde que pronto, no, más pronto que tarde, más pronto que tarde va a pasar eso. Bueno, bueno, un abrazo. Igualmente, cierro aquí la grabación y luego te la comparto ya que se haya procesado, la subo al drive y ya te la comparto desde ahí. Genial. Bueno, muchísimas gracias. A ti, hermosa, gracias. Abrazos a tu niño. Bye. Gracias a los suyos también. Muchas gracias. Ah, espera, 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 espera. También nos mandan sus páginas. Ah, sí, que por favor nos compartas tus páginas web y tus redes sociales. Nosotros todavía página web no tenemos, tenemos redes, en las redes de Facebook e Instagram y Twitter. Está perfecto. Está en construcción todavía. Perfecto, estupendo, eso está bien. Muy bien, gracias, hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.